Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Otro día más conmigo. Bueno, soy Paola, si es que no me conocen, si es que son nuevas, si están recién aquí en mi canal, bienvenidas. Bueno, hoy día les traigo un video, se trata sobre los iluminadores. En este caso es un iluminador líquido y uno en polvo. Ustedes, algunas chicas, algunas chicas, no todas, pero alguna que otra me preguntó si es que es la diferencia y esto que el otro, cuál prefiero y eso. Aparte de todo esto les voy a hacer una pequeña reseña de uno que me llegó y este se trata de Iconic. Iconic me envió una vez unas brochas, creo que ya les mostré a ustedes unas brochitas esas ovaladas que parecen cucharita y les mandaron una vez. Así que vamos a probar la diferencia que yo... Por ejemplo, yo ahorita llevo uno que es de polvito, pero vamos a hacer la diferencia aquí encima de este. Si es posible, ponemos un poquito de... pasamos un poquito a la brocha que he aplicado un poco. Entonces vamos a quitarle un poquito. Acá. Vamos a ver la diferencia. A ver qué tal, cómo es que funciona o cómo es que... Estoy probando este de acá, que es de Iconic. Viene así y ustedes mirándolo a través del frasco luce espectacular el color. Viene así como un gotero. Y bueno, discúpanme que esté maquillada y mis uñas no, pero todavía no me las he arreglado, chicas. He estado muy ocupada, como comprendieron. Bueno, este de acá moría por probarlo en mi rostro. Así que el día de hoy será motivo. Así que un ladito vamos a hacerlo con este iluminador y el otro vamos a hacerlo con el polvito. Vamos a ver qué tal... Vamos a hacer una competencia. A ver qué tal, cuál es de ellos. Es mejor. Pero bueno, no es que sea mejor, sino que yo pienso que, por ejemplo, este de acá, que es en líquido, se pega más a la piel, se adhiere más a la piel. Es igual cuando yo utilizo mis iluminadores en polvo y yo mojo la brocha para que se pegue muchísimo más y haga que se vea más intenso. Eso es lo que yo hago. Entonces es como que ya es similar. O sea, si tú lo mojas, va a hacer que luzca más potente, así como luce este. Pero vamos a ver qué tal. Este es así, miren. ¿Vieron? Vamos a sacar... Aquí tienes para toda tu vida. Creo que tienes tantísimo producto. Y yo cualquier día les voy a hacer un maquillaje así bien glamuroso. Así que vamos a agarrar mi espejito y vamos a... A ver mis pelitos. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer unos puntitos. Miren, ahí. Estoy agarrando lo mínimo. Entonces vamos a ponerle un poquitito más ahí. No me conformo. Vamos ahora a agarrar una brochita y vamos a ponerlo. Oh, por Dios. Bueno, sí se ve que es más intenso. Hay que manejarlo bien, nada más con cuidado. Pero se ve que se pega mejor. No me molesta. Disculpenme, chicas, pero mi esposo estaba ahí. Bueno, ustedes pueden ver. Se ve súper espectacular. Yo lo expandí un poquito hasta debajo del delineado que llevo acá. Vuelven ver ustedes. Aquí solamente se ve en este toquecito. Pero este se ve como que wow, wow, wow. Se ve súper, súper. Bueno, ahora el otro producto. Voy a agarrar mi toallita y voy a quitarle un poco el exceso. No importa, está húmeda. Vamos a utilizar ahora otro iluminador. Que por ejemplo yo voy a utilizar este que estoy utilizando ahorita un poquito más. Es el de Gerard. Es un dorado más claro y la verdad es súper bonito. Vamos a utilizar este para ver cómo es que funciona. Para que ustedes puedan ver la diferencia. Solamente con un brochazo. No voy a agarrar más producto. Con un brochazo, vamos a ver. Ahí se ve un poco, pero aquí se ve mucho más intenso. Pueden ver ustedes. Vamos a agregarle un poquito más para no ser tacaños. Para darle un chance más al polvito. Pueden ver ustedes ahí. Ok, esta parte de acá yo la veo como que más, más así como que ya más, más sutil. Pongámosle. Pero esta de acá se ve muchísimo más intenso. Como pueden ver ustedes, se ve pero súper, súper potente. Como pueden ver ustedes. Creo que algo así se ve un montón, miren. Ahí. Y si volteo acá se ve más en esta parte que en toda la zona donde yo apliqué aquí, por ejemplo. Y esta me gustó. Ahora yo quiero saber si es que se sale. No sé si ustedes logran ver, pero no se sale casi nada porque se pega. Entonces vamos a, quiero probarlo también lo que es en mi mano para ver qué tal. Yo creo que estos iluminadores son hermosos. Yo ya lo había visto, pero este de acá ya lo tenía tiempo guardado. Y dije, bueno, el día será motivo para sacarlo y hacer un video. Aparte de que me lo habían, me habían pedido y dije, yo también voy a hacerlo, ¿no? Miren, en la mano es así. O sea, es tanto la pigmentación que lleva. Es bien intensa. O sea, es súper, súper intensa. Es muy, es muy fuerte. O sea, si vas a utilizar este, estos iluminadores que son así en cremita y esto, son buenos. Sí son buenos porque hace como que se pegue, se va a pegar mucho más en el rostro. Y se va a ver como que tal vez un acabado un poquito más natural. Un acabado un poquito más como, como decir. Como que no se va a notar la unión entre la piel opaca, por ejemplo, mate y con el brillo, ¿no? Este se va a ver como que se adhiere mejor y se acopla muy bien en lo que es en la piel. A mí se me gustó como luce. Aunque no voy a decir que se está mal porque yo siempre he utilizado en polvo y queda también excelente. Solamente que acá, como vieron ustedes, el polvo no luce tan potente como lo que es en el líquido. En el líquidos es mucho más fuerte. O sea, para verano creo que está muy bien. Ahí está. Vamos a intentar, vamos a intentar sacarlo. Sí dura para qué. Porque esta toallita es súper potente, ¿saben? Y me gusta. Pero creo que ha quedado bien. O sea, no, ustedes pueden ver como que refleja una lucesota acá. Parece un, este, un proyector aquí iluminando mi pómulo. Pero se ve bien, bien fuerte. Y en la parte de acá como que no mucho. O sea, acá algo se va como cuando yo uso un blan para mis videos normalmente. Y acá así como que ya. Bastante. ¿Verdad? Pero este, pero sí, bueno, es ocasión de siempre probar. Creo yo de vez en cuando. Pero este producto me lo enviaron ellos. Bueno, me enviaron sin avisa porque ni sabía que me iban a enviar algo. Pero me gustó este producto. Se los recomiendo mucho. Si es que ustedes tienen el chance de poder conseguirlo. Creo que está excelente también. O sea, no digo que esto está mal porque yo utilizo bastante los de polvo. Y cuando yo los mojo queda de maravilla. Así que si ustedes quieren esto en vez de esto, normal. Pero también me gustó. Y eso también me gusta mucho. Me gustan mucho también los de OPB. Me encantan. Y ahorita le estoy dando más como que a leer Gerard para no olvidarme de mis iluminadores que tengo guardados. Porque siempre tengo iluminadores y a veces como los tengo en mis cajones, me olvido de utilizar algunos. Y ya como que le agarro camote a mis cosas. Pero bueno, este está muy bonito, chicas. Se los recomiendo. Y acá abajo les voy a dejar la página donde lo venden. También venden brochas, venden un montón de cosas de esta marca. Cosas muy bonitas que siempre salen en las chicas que hacen sus tutoriales en Instagram. Utilizan mucho de estas cosas, ¿saben? Son muy conocidas. Así que bueno, chicas. Creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado. Pero no sé cuál ustedes, cuál prefieren ustedes. El polvo o el líquido. ¿Cuál prefieren ustedes, chicas? Pero no sé. Yo me quedo con los dos. No puedo decir que me quedo con este o con este. Porque yo soy así. Un rato me gusta una cosa. Después de un rato me está gustando otra cosa. Esas sí somos las mujeres. Así que yo en este caso también me he quedado con este. Me gustó. Y creo que estaría buena idea mezclarlo con la base. Porque he visto también que lo mezclan con la base. Y es en un look así tipo Jennifer Lopez. Todo dorado. Así que ya voy a parecer un sol andante. Pero luce muy bonito en la piel cuando lo combinas con la base. Así que esa va a ser mi próximo tutorial, creo yo. Y bueno, eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje. No te olvides de dejar tu nombre si es que quieres un saludo. Y si es que por A o B yo no he mandado saludos en un video anterior. Es porque he estado trabajando mucho en hacer mis videos. Y tal vez en ese momento no lo he podido mandar. Así que me disculpan. Pero de todas maneras yo la voy a ver en el próximo video. Así que chicas, muchísimas gracias por verme. Bye, bye.